¿Qué es el avance tecnológico? 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 Podemos decir que cualquier empresa, pequeña, mediana o grande Tiene las mismas posibilidades a la hora de implementar su estrategia web 2.0 para su negocio Esto tenemos que destacarlo porque muchos creen que estas herramientas son excluyentes de las pequeñas y medianas empresas Y por el contrario son herramientas que nivelan ciertas diferencias entre las grandes empresas y las pequeñas empresas Es decir, el análisis no lo tenemos que pensar, no lo tenemos que comenzar en función a qué tipo de herramienta web 2.0 yo quiero utilizar Sino cuáles son mis necesidades, es decir, en el caso por ejemplo de una inmobiliaria Las posibilidades que tiene hoy con la tecnología GPS o con la tecnología de georreferenciación de la información Tiene límites que cada una de las empresas tendrá que ver cómo las utiliza o qué tan profundo va con cada una de esas herramientas Y esta nueva forma de comunicación que se está dando en internet a través de lo que se conoce como 2.0 Permite desarrollar una cantidad de herramientas múltiples para cada una de las empresas Que tendrá que ver cuáles son las más adecuadas para ellos Y trabajar no solamente hacia afuera de la empresa en la relación con los clientes, los proveedores Sino también hacia adentro La web 2.0 nos da la posibilidad de tener innumerable cantidad de herramientas a la hora de seleccionar una o varias Lo importante es siempre tener en cuenta o nunca perder el objetivo del plan de negocio Es decir, vuelvo a insistir con esto Tenemos que llegar al lugar donde nuestro potencial cliente está Y ahí ofrecerle una experiencia A través de las herramientas que en ese momento el usuario esté utilizando inclusive para otra cosa Es decir, la empresa tiene que llegar al usuario en el lugar donde se encuentre Entonces ahí tendremos que seleccionar cuáles son las herramientas que el usuario está utilizando Para buscar en este caso un producto Entonces bueno, tendremos que diseñar o desarrollar en función de dónde está el usuario Entonces, ¿cómo le llegamos a ese usuario? La web 2.0 le sirve a las organizaciones medianas o grandes para trabajar en comunicación interna En operaciones internas Es decir, podemos involucrar a la web 2.0 en los procesos de las empresas En los procesos internos de las empresas Hay muchísimos ejemplos concretos para destacar de empresas que están usando tecnología 2.0 dentro de la organización Siempre se dijo que Internet es un lugar igualitario para todas las personas y todas las organizaciones De hecho, una pequeña empresa, una microempresa, un emprendimiento Si tiene una coherente estrategia de desarrollo con objetivos muy específicos Y con una estrategia de desarrollo en la red bastante interesante Puede llegar a tener las mismas posibilidades que una gran empresa que no tiene muy en claro hacia dónde va Pero, ¿de qué manera estas pequeñas empresas, que es lo predominante en nuestra región Se están relacionando hoy con Internet? La web 2.0 se configura por un lado como una herramienta para abaratar algunos costos Por el otro lado se configura como una herramienta para desarrollar una estrategia en un nuevo mercado A costos sumamente accesible teniendo en cuenta antiguas formas de llegar a nuevos mercados Y estrategias que se utilizaban antes para llegar a esos mercados Las pequeñas empresas y en algunos casos las medianas empresas Son las que consultan con nuestro equipo de expertos Encontrar soluciones específicas para objetivos específicos En el caso, en estos últimos tiempos lo que hemos visto es un incremento de las consultas Desde los medios de comunicación Que en un mercado cada vez más competitivo necesitan llegar a su público a través de nuevos canales ¡Gracias! ¡Gracias!